Preguntan quién es, Preguntan quién soy, búsquenme por la calle, En mi liga nos enseñaron que ni uno falle, Tenemos el respeto, tú aquí eres hundo a nadie, Ya llevo tiempo, ¿cómo va a venir a contarme? Seguimos con la pedidora, lo que un día soñamos, Ya me acostumbré a dejar a muchos callados, Ya sabes cómo se mueve en la calle, Somos los dementes, controlo los siete mares. Ese pinche pitilón a cabrón, como le pego por el callejón, Ando tumbado de pantalón, y de la chompa ando pelón, Es que nadie la creía de que esto pasaría, Sonamos por la calle y a la verga el policía, Y es que salí de mi vecindario, Pero volví a donde empecé, Estamos de regreso en mi barrio, Aquí fue mi escuela cuando comencé, Pero no se me confunda mi pana, Porque yo nunca la hago a la mamada, Solamente quedése bien callado, Yo que no voy mi tierra mexicana, Uno, dos, tres, como la ve, Yo no me paro, súbele güey, Saco mis versos de papel, Camino en la calle, pues somos la ley, Les doy gracias a Dios, Por dejarme vivir, El día de hoy, Esto no tiene fin, Y es que muchos no supieron cuando pasallé, Muchos solo se burlaron cuando empecé, Preguntan quién soy, Búsquenme por la calle, En mi clica nos enseñaron que ni uno falle, Tenemos el respeto, Tú aquí eres un don nadie, Ya llevo tiempo, ¿Cómo va a venir a contarme? Seguimos con la fe de lora, Lo que un día soñamos, Ya más costumbrea, Dejar a muchos callados, Ya sabes cómo se mueve en la calle, Somos los dementes, Controla los siete mares, Ellos quieren que pare, Pero yo no tengo freno, Cuánto puto tiempo caminando en el terreno, Cuántos pinches sueños, Trucados en el ceguero, Cuántos en el cielo, Por perderse en el mugrero, La vida es una puta bucha, Y siempre va a ganar, Estamos en su cancha, Pero siempre pide revancha, Todos hemos tenido una mala racha, Y entre la vida y la muerte, Los billetes permanecen, Unos ya no amanecen, Otros muchos se crecen, Estoy acostumbrado, A que la vida sea tan perra, Vamos en el camino, Ya está fijado una meta, Aquí no frenamos, Porque ya agarramos vuelo, Es que la música es mi desvelo, Tanto que ha pasado, Que ya no tenemos miedo, Es que así se vive, Aquí en el guero, Ya no nos importa, Que siga pasando el tiempo, Ni quien a la meta, Llega primero, ¡Zero! 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 Gracias.